Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. En este momento comenzamos 30 minutos en la noticia. Les saluda Adriana Larroca en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hasta ahora está activa para presentarles lo más reciente en noticias. Comenzamos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respalda el llamado del Ejecutivo Nacional de impulsar tres elementos claves. Primero, la estabilidad política. Segundo, la felicidad. Y tercero, la prosperidad e independencia económica. Esto lo ratificaron durante la marcha militar de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Estado Huarico. Es la expresión de apoyo de los efectivos militares en una marcha que se ha extendido en los llanos centrales del país. ¡Amamos la patria y la revolución! ¡Amamos la patria y la revolución! Nos hablaba nuestro comandante en jefe de tres líneas fundamentales en nuestro último encuentro. La estabilidad política. La estabilidad política. La felicidad del pueblo a través de todos los mecanismos que ha construido la revolución para que en esta coyuntura de asedio contra la patria podamos llevarle la mayor cantidad de felicidad a nuestro pueblo. Trabajando todos por nosotros mismos, por el pueblo, por todos ellos, por los más vulnerables, por los más necesitados. Y lo tercero, la recuperación económica. Lo recuerdo aquí, pues. Recuerdo aquí y pongo acá sus palabras de nuestro último encuentro para tenerlas presentes siempre. Todas las unidades militares representadas en las ocho regiones, 24 zonas y 99 áreas de defensa integral, se mantienen firmes en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas, pero además en defensa de la paz. Vamos a solucionar y vamos a salir adelante de todos los problemas que tenemos junto a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, quien fue electo democráticamente por el pueblo venezolano en elecciones libres. Aquí no puede venir nadie a decir que hubo una elección errada. Por el contrario, aquí nadie puede venir a decir que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene basamento legal. Están muy equivocados los que dicen eso porque son ignorantes de nuestra Constitución. Han ido a engañar a otros gobiernos del mundo sobre ese tema y no conocen en profundidad la legalidad estricta, jurídica, del concepto de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Creo que sin lugar a duda estamos jugando o estamos librando una segunda guerra por nuestra independencia con otros actores, con las mismas posiciones antagónicas de dominio colonial, del colonialismo, pero también de la resistencia caribe, patriótica, bolivariana. Es el monroísmo versus el bolivarianismo lo que está en juego, lo que se está encontrando en este momento. Recorrieron en marcha militar dos kilómetros de terreno y junto a las tropas aseguraron que la institución militar tiene un concepto estratégico de defensa. Rechazaron las agresiones externas. Nos plantamos nuevamente a decir queremos ser libres, no nos gusta ser esclavos, queremos resolver nuestros propios problemas y dejen el bloqueo y el ataque y la agresión y el asedio contra Venezuela. ¡Que viva la patria libre! Como símbolo de paz y al ritmo del arpa cuatro y maracas le acompañaron los niños y niñas de la región llanera. Esta es la Venezuela que quiere. Es la misma Venezuela que no quiere guerra. Es la misma Venezuela que no quiere intervencionismo. Es la misma Venezuela que no quiere asedio. Que no quiere bloqueo. Es la Venezuela que quiere alimentarse. Que quiere salud. Es la Venezuela que quiere trabajar. Esa es la Venezuela. Esto es Venezuela. Estos niños y estas niñas. Y todos nosotros. Juntos somos la patria. ¡Leales siempre! ¡No eres nunca! Instaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar alertas ante las constantes amenazas imperiales. Pero el respaldo no solo se manifiesta en el terreno de combate, sino además en el ámbito industrial y económico. Y es que el Ejecutivo Nacional acaba de anunciar la activación de una zona especial económica militar para incentivar la producción nacional en materia textil y agroalimentaria. Desde el fuerte Conopoyma en el estado huárico, María Jiménez, la noticia. Agradecemos a María Jiménez por su reporte. Y es importante destacar que estas marchas en respaldo nacional se vienen realizando por varias regiones del país como muestra de lealtad al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Continuamos con otras informaciones. Y es que con el propósito de mantener el resguardo de la población y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, 11.362 funcionarios del Cuerpo Nacional de Bomberos recibieron dotación. Veamos el siguiente reporte. 99 cuerpos de bomberos activos en el Sistema de Gestión de Riesgo para enfrentar cualquier amenaza ambiental. Todo el personal de bomberos del país contará con una dotación de uniformes para continuar enfrentando las amenazas ambientales. En medio del más feroz bloqueo económico que hemos tenido en los últimos tiempos. Anunció un plan nacional de atención que estará integrado por el Gabinete Ejecutivo para atender las eventuales contingencias que se pudieran presentar durante la próxima temporada de lluvias y huracanes. En esta amenaza ambiental que comienza en este ciclo. Y que bueno, queremos informar que este año se van a formar entre 50 y 60 ondas tropicales. Y la onda tropical número uno ya se formó. Y estará pasando por nuestro territorio entre lunes y martes. En la región centro, norte, costera. También a través del plan hemos exhortado a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para el mantenimiento preventivo de todos los canales, vías, canales de lluvia, drenajes, quebradas, etc. Para evitar hechos que lamentar. Para afianzar el sentido de pertenencia con la institución, informó que a partir del próximo lunes, en los núcleos de la Universidad Experimental de la Seguridad, iniciará la inducción a bomberos forestales y guardaparques. Marbeli Fernández, La Noticia. Hablemos ahora de soberanía alimentaria. En el estado portuguesa fue reactivada una planta de harina precocida para ampliar el aparato productivo y garantizar la soberanía alimentaria. Una planta que en alianza estratégica hemos puesto a producir, en una alianza que ha permitido aumentar la producción y ha permitido poner al día todos estos equipos necesarios, como usted nos lo ha indicado, para aumentar la producción del país. Esta planta procesadora de maíz blanco tendrá la capacidad para obtener al menos 600 toneladas. Así lo destacó el viceministro de Tierras, Luis Soteldo. De este territorio sale el 62% del maíz que consuma Venezuela. En esta oportunidad, en portuguesa, se van a sembrar más de 200.000 hectáreas de maíz que ahora pueden ser procesadas en esta factoría, que no tiene nada que envidiarle a ninguna factoría privada y que además de eso está gobernada. La planta procesadora está en alianza con la gobernación y por supuesto está custodiada con nuestra BPDI que nos acompaña, para las cuales pido un fuerte aplauso, la UPDI, que es nuestra milicia, tal como usted lo indicaba en semanas pasadas, que tienen que ser la milicia quien distribuya el alimento de nuestro pueblo. Trabajadores de la planta procesadora aseguraron que sus productos están elaborados con altos estándares para competir en el mercado. Y a través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó lo siguiente. Leemos para todas y todos ustedes. Tras una semana de debates entre más de 3.000 jóvenes en el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, nos reunimos con la juventud boliviana, con el compromiso de radicalizar nuestros procesos revolucionarios, ir a la raíz y gobernar con el pueblo. Utiliza la etiqueta numeral 18CLAE Venezuela. Tuits que acompañó con el siguiente video. Veamos. Veamos el video que ha adjuntado el canciller de la República, Jorge Arreaza, en su cuenta en Twitter, en el mensaje que acabamos de leer. Observamos en pantalla. A veces hay tácticas o estrategias distintas en cada revolución, pero hay que saber mantener el horizonte claro y lograr llegar a feliz. Son ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, los que van a vivir en plenitud la revolución y los que serán los custodios de esa revolución. Y los que verán la revolución, porque a lo mejor este año se recupera un gobierno popular en un país como Tocorripa y la revolución, la rica. Habrá revolución. En democracia, nosotros seremos mayoría, seremos alegría, seremos mayoría, pero por convencimiento. Yo estoy seguro que va a ser así, pero eso ya no va a depender de los hubos, de los evos, de los lula, de los fideles. Y eso va a depender, por ejemplo, en Cuba y en Canela, el presidente de Cuba, que es otra generación, y los que vienen detrás de él, va a depender de eso. Para eso mucha claridad, mucha conciencia. Y ser donde hay que hacer los sacrificios que valgan, hay que hacer los sacrificios que hay, hay que hacer, pero hay que lograr el objetivo. La patria libre y el socialismo. Muchas gracias. Bien, vimos entonces parte de la reunión del canciller Jorge Arreaza con la juventud boliviana para radicalizar los procesos revolucionarios. Avanzamos. Consolidar la unión de los pueblos de la región ante las pretensiones imperiales fue el tema principal de discusión durante la cuarta jornada del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, líderes sociales y políticos con larga trayectoria desarrollaron el foro Solidaridad de los Pueblos Amenaza Continental, agenda que abordó los mecanismos para superar los tipos de guerras aplicados desde el neocolonialismo. Necesitamos hablar, pero ¿qué vamos a hablar? Nuestra ideología, esa ideología de la unidad, de la esperanza, nuestra retomar, nuestra filosofía, hablar nuestro pensamiento propio, hablar de nuestra cultura, de esa cultura de la unidad, de la cultura de la vida, de la cultura de la esperanza, de la cultura de la hermandad. Eso es lo que tenemos que hablar y tenemos que luchar todos los días contra la cultura de la guerra, contra la cultura de la división, contra la cultura del egoísmo. Estamos obligados a impulsar la unión continental. Sin eso no hay victoria. Y por eso es que todos nuestros grandes próceres, nuestros grandes próceres, Bolívar, Martí, Sandino, Fidel, Elche, Chávez, todos insistieron tanto en la importancia de la unión continental, en la importancia de tomar conciencia de que somos una sola gran nación continental. Es muy importante hacer un llamado a la unión y la integración latinoamericana para la consolidación y la unidad de todos los países de América Latina y el Caribe, haciendo un llamado a no olvidar la historia, esa historia de los pueblos que es la que nos mantiene firmes en el combate, que es la que nos lleva cada día a un pensamiento socialista, un pensamiento de gloria. La juventud consciente del papel histórico asume la vanguardia revolucionaria. Hemos sido testigos en las diferentes comisiones del interés tan grande que tienen de trazar nuevas estrategias, incluso uno de los planteamientos que más se repiten por parte de los jóvenes es pasar más allá a las consignas, en hechos concretos, en estrategias concretas. Las discusiones han sido muy sólidas, muy profundas, y yo estoy muy esperanzado realmente en esta juventud con la que he podido compartir estos días. Pienso que, entre otras cosas, el hecho de que Venezuela acoja aquí a esa gran cantidad de jóvenes en un evento como este, pues demuestra que la situación en Venezuela no es como la pintan los grandes medios corporativos de prensa. Los medios de comunicación, golpistas, los medios de comunicación de la derecha son falsos, dan falsas noticias, manipulan y engañan a la población, y de esta manera tratan de venderle al mundo que nosotros vivimos en guerra, en caos y en desesperación. Pero realmente nuestros pueblos son pueblos dignos, victoriosos, trabajadores, que luchamos cada día por crear un país estable para nuestra familia y para nuestra generación. Esto es la concreción de todos los esfuerzos de la gente de mente amplia, progresista, generosa y solidaria. Porque esta es la generación de relevo, y cuando hay una generación como esta, que es culta, que es informada, que toma decisiones per se, y que demuestra el sentido de militancia con los valores humanistas, esto es la garantía de que tenemos futuro. Reiteraron que se debe trabajar para cohesionar una fuerza unificadora, la cual garantice una educación inclusiva, gratuita y de calidad. Hasta este 25 de mayo, más de 3.000 estudiantes debatirán temas relacionados con lo político, lo social y lo cultural, y los desafíos de la región latinoamericana y caribeña. Roger Villegas, La Noticia. Y si hablamos de gestión para el bienestar colectivo, les contamos que el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, asistió junto al vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, a la Asamblea de Solidaridad del Partido Comunista de Sudáfrica con los pueblos de Cuba y Venezuela. Veamos a continuación sus impresiones. Siempre manteniendo la unidad cívico-militar. Siempre manteniendo la unidad de la gente y del militar. Eso es lo que venimos haciendo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y cada día tratando de informar más a los aliados, a los amigos y a los pueblos. Porque toda esta guerra y todo este bloqueo incluye una desinformación hacia el mundo y la creación de falsos positivos de manera permanente. Quiero en nombre de nuestro pueblo agradecerles a ustedes la solidaridad y agradecerles fundamentalmente este acto. Movimientos sociales y políticos que integran la alianza de gobierno que ganó las recientes elecciones generales en Sudáfrica se reunieron en Asamblea de Solidaridad con Venezuela y Cuba para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra las dos naciones soberanas. El vicepresidente Isturiz participó en el encuentro junto al vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, como parte de la agenda previa a su asistencia a la toma de posesión del vicepresidente, mejor dicho, Cyril Ramaposa, a realizarse el 25 de mayo, Día de África. El vicepresidente social, Aristóbulo Isturiz, aseguró que en Venezuela hay un pueblo en resistencia contra el imperialismo. De igual forma, destacó que la determinación del pueblo venezolano es proteger su independencia y soberanía, por lo que seguirán resistiendo hasta vencer a los enemigos de la patria venezolana. Cambiamos de tema y nos vamos al área cultural porque agrupaciones salseras de instituciones públicas participan en un concierto organizado por el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Esto con el objetivo de conmemorar a la clase obrera del país. Nuestra compañera Jordana Chacón desde la Plaza Caracas nos informa. Adelante, Jordana. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros a esta hora establecemos el contacto desde Plaza Caracas. A esta hora se desarrolla justamente este concierto para conmemorar a los trabajadores. Junto a nosotros se encuentra el Ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo, Eduardo Piñata, en esta actividad que no solamente viene a resaltar el talento de los trabajadores, sino también para acompañar a la gran familia trabajadora de Venezuela. Mira, esta actividad, este Festival Obrero de Salsa forma parte de la programación que hicimos desde el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo para el mayo obrero, que incluye un seminario sobre el futuro del trabajo, que incluye el inicio de la segunda fase del Congreso Constituyente de la clase obrera, el primer Congreso Político Patriótico Delegado de Prevención, el primer Congreso Nacional de la Seguridad Social 29, 30 y 31 de este mes de mayo, el inicio también de los Juegos Deportivos Nacionales Laborales y, bueno, el Festival de Salsa. Forma parte de todo ese conjunto de tareas, de actividades que nos planteamos para este mayo obrero rescatando, por una parte, uniendo, unificando a la clase trabajadora venezolana en torno a los valores supremos de la revolución bolivariana, en torno al legado del comandante Hugo Chávez, en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero, además, el compromiso de la clase trabajadora, de la clase obrera para cumplir sus tareas en esta etapa de la revolución. Fundamentalmente, el desarrollo de las fuerzas productivas del país, el desarrollo de la producción, la demanda de la producción. El presidente Nicolás Maduro nos decía hace pocos días tres tareas, la estabilidad política y el fortalecimiento del poder popular, la protección social de nuestro pueblo y la recuperación económica. Y la tercera tarea, la recuperación económica. Estamos en todas, pero en esta tercera tarea la clase obrera es fundamental. Por eso, en el marco del debate, del festejo, estamos también con nuestra música popular, con nuestra salsa, con las orquestas que vienen de las instituciones, formadas por trabajadores y trabajadoras de las instituciones, del Estado, de unidades, de entidades de trabajo. Y son los trabajadores y los trabajadores las que están tocando esta noche. De manera que es una reivindicación también de la cultura popular que surge desde nuestras entidades de trabajo en todo el país. Ministro, ¿cuán importante sigue siendo esa motivación por parte del gobierno bolivariano de dar bienestar a los trabajadores, pese a lo que sigue siendo este acecho contra nuestro país? El gobierno bolivariano continúa organizando este tipo de actividades para continuar motivando a la clase trabajadora. Bueno, es fundamental. Mira, hay una demanda esencial que es mantener la unidad de nuestro pueblo y la unidad de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y en ese sentido, la atención que ha venido teniendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro con los obreros, con los trabajadores venezolanos, en la defensa del salario, en la defensa del ingreso. Y nosotros estamos proponiendo incluso el desarrollo de un gran movimiento de innovación tecnológica de los trabajadores y de una atención permanente. Los compañeros del INCRE, institución adscrita a nuestro ministerio, han venido desarrollando todo un conjunto de iniciativas en la atención a los trabajadores en el plano cultural y en el plano recreativo. Esta actividad que estamos realizando hoy acá en la Plaza Caracas, este concierto de salsa, tiene que ver también con esa tarea. El rescate y la apuesta de los trabajadores también en función del desarrollo cultural, en función de la recreación, en función del crecimiento integral del hombre y la mujer venezolano. En gran parte de las palabras del ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo, Eduardo Piñate, durante la celebración, la conmemoración del Día del Trabajador con este concierto de salsa que a esta hora continúa desarrollándose acá en Plaza Caracas. También nos ha comentado la diferente agenda que va a estar desarrollándose a lo largo del mes de mayo, actividades deportivas, seminarios, para continuar motivando a la clase obrera venezolana como parte entonces de la tarea del Ejecutivo Nacional y del presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información que nosotros a esta hora podemos compartir y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias Jordana. Bien y con esta nota cultural que exalta la clase obrera del país, nosotros despedimos estos 30 minutos en la noticia recordándoles que el equipo de Venezolana de Televisión se mantiene activo a esta hora y en todo momento actualizando información de interés nacional a través de nuestras redes sociales y página web. Para esta servidora, Adriana Larroca, ha sido un gusto informarles. Tengan todas y todos muy buenos días.